el ducto torácico y los nervios esplácnicos, lateralmente a la derecha con la vena ácigos y a la izquierda con la vena hemiácigos, acá están viendo, fíjense, es el sistema de la ácigos, lo llaman el sistema ácigos, como pueden ver del lado derecho, aquí están viendo la ácigos y del lado izquierdo la hemiácigos, que se divide en dos, la hemiácigos mortal y la accesoria. La porción abdominal hacia adelante se relaciona con el vago, con el nervio vago del lado izquierdo y borde posterior del hígado, hacia atrás se relaciona con el vago derecho, verdad, la aorta y los pilares del diafragma y a la izquierda con la tuberosidad mayor del estómago, la que la llamamos el fundus también. Hablado de la constitución anatómica, vamos a ver que el esófago, tiene capas, está recubierto por capas, y una capa externa, una capa media y una capa interna, la capa externa la llaman la muscular, está compuesta principalmente por fibras de músculo liso, longitudinales y circulares, por la dirección en la que se van estas fibras. Las fibras longitudinales, por ejemplo, se fijan en la cresta mediana del cartelador cricoides, entre las inserciones también del cricoaritenoideo, posterior que es un músculo de la laringe. Y por otro lado, tenemos las fibras circulares que van a rodear completamente también el esófago. La disposición de estas, como van a ver, se va a basar en que las fibras circulares están de manera interna y las fibras funcionadas de manera externa. Ahora, por otro lado, la media la llaman también la celular, está constituido por un tejido conjuntivo de fibras elásticas, y por otro lado, la capa interna, la llaman también la mucosa, está compuesto por un epitelio estratificado, que se caracteriza porque tiene glándulas asinosas o asinares, glándulas esofágicas y glándulas superficiales de Hewlett. Estas glándulas, ustedes van a ver, o no sé si han visto en histología, son muy importantes porque son las que van a producir este moco, que va a ayudar a compactar, a formar el volvo alimenticio, y que éste transite de manera más fluida a través de la mucosa esofágica hasta alcanzar el estómago. Por otro lado, acá podemos observar, fíjense, esta es una vista posterior, algo lateralizada del esófago, donde, como les decía, tenemos la capa muscular, la doble capa de músculo liso, que por dentro tenemos las fibras circulares lisas, está la capa circular por dentro, y por fuera, externamente, tenemos la capa de fibras longitudinales o verticales. También acá, hacia adelante, podemos ver estas fibras, son membranas fibroelásticas, que van a unir las fibras musculares con la región posterior de lo que es la tráquea. Están firmemente unidas, tráquea y esófago, gracias a estas membranas fibroelásticas. ¿Verdad? Es por eso que también la unión íntima entre el esófago y la tráquea es muy importante, porque muchas veces, cuando, por ejemplo, uno come algo muy consistente, algo muy seco, a veces da esa sensación de atragantamiento, ¿verdad? Y uno dice, ¿por qué? ¿Por qué me falta el aire? Si estoy, la parte, si el alimento está yendo por la parte del esófago. Pues muchas veces este alimento dilata las paredes del esófago y tiende a comprimir la tráquea al pasar. Entonces, es por eso que se genera esa sensación de, pues, de sofocamiento, de atragantamiento, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con esto. Porque muchas veces pueden inducir algunos reflejos vagales también. Ahora, acá, este es un corte hecho en el esófago. Es un corte transversal, donde nos permite ver todas las capas. Desde la adventicia, que hemos dicho que es esta membrana delgada que cubre externamente al esófago, porque el esófago no tiene una cerosa como tal, ¿verdad? Pasando a través de las capas musculares, que es la longitudinaria externa. Y luego tenemos la circular interna, ¿verdad? Y luego tenemos también lo que va a ser la mucosa, ¿no? Que es esta, la mucosa interna. Que podemos ver que se divide en la mucosa como tal y la submucosa. O sea, las mucosas están en la región blanquecina, que ustedes están viendo, donde se encuentran también un plexo nervioso importante. Y por fuera, ya tenemos acá de morado, el propio epitelio de la mucosa. ¿Están viendo? Y este espacio sería la luz o el lumen, ¿no? Que queda a nivel de la mucosa. Este lumen, esta luz se dilata con el paso del alimento, ¿verdad? Se abre. Como pueden ver, acá está cerrado. Y acá entre la mucosa y submucosa también tenemos las glándulas, ¿no? Y también estos acúmulos linfoides, ¿verdad? Además de este plexo, que es el plexo submucoso de Meysen. Es un plexo nervioso autónomo, ¿no? Que controla justamente a las glándulas de este sector. Entre las capas musculares también se pueden encontrar los plexos musculares mientéricos o de Auerbach. Se controlan el movimiento peristáltico, ¿no? De, pues, esta capa muscular. Ahora, el esófago, como ustedes saben, también está irrigado y está innervado, ¿no? En cuanto a la irrigación, vamos a ver que la irrigación arterial depende de las arterias esofágicas. ¿Qué arterias esofágicas tenemos? La arteria esofágica superior, que va a irrigar sobre todo las porciones superiores del esófago. Por eso es el nombre. Y viene, es una rama de la tiroides inferior. Que a su vez es rama también de la subclavia. Luego tenemos las arterias esofágicas medias o mediales. Que son ramas de las arterias bronquiales. Y las arterias esofágicas inferiores. Que son ramas de las famosas arterias plénicas o diafragmáticas inferiores. Y también de la corona estomáquica o de la gástrica izquierda. ¿Verdad? Que van a irrigar las partes inferiores o abdominales del esófago. Por otro lado, también aportan irrigación la aorta y las arterias intercostales. Ahora, el drenaje venoso del esófago depende gracias a un plexo. Que es el plexo venoso periesofágico. Que termina drenando o desembocando a nivel de la vena tiroidea, de la vena ácigos y de la vena gástrica izquierda o corona estomáquica. Ahora, los vasos linfáticos también son importantes. Estos nacen de una red mucosimuscular. Y van a terminar desembocando sobre todo los superiores a nivel de los ganglios esternocleidomastoideos. Los medios a nivel de los ganglios periesofágicos. Y los inferiores o abdominales a nivel de los ganglios gástricos superiores. Ahora, en cuanto a la inervación. La porción cervical va a depender del nervio laríngeo recurrente. El rama del vago, del demogástico. El cual envía también múltiples ramos horizontales. Y forma este plexo que están viendo también acá. Que se ha llamado plexo esofágico. ¿Verdad? Este plexo esofágico, como les decía, se forman gracias a estos ramitos del nervio laríngeo recurrente. Que van a darle la inervación, sobre todo parasimpática, al esófago. Esto va a facilitar los movimientos peristálticos que van a llevar el bolo alimenticio de arriba hacia abajo. Hasta alcanzar el estómago. Ahora, la porción torácica también del esófago va a depender del vago, del demogástico. Vamos a ver que dos a tres gruesas ramas precedentes del neumogástico derecho. Sobre todo, son las que van a colaborar. Acá está el vago derecho. Ahí está el nervio laríngeo recurrente. Y continúa acá su caída, el nervio neumogástico, para dar la inervación también a este sector. Ahora, esto en cuanto a la inervación, no se olviden parasimpática. ¿Verdad? El vago le da la inervación parasimpática, al esófago. Pero, ¿qué pasa con la inervación simpática? La inervación simpática viene de acá, vean, de acá, de acá, de estos que están de blanco. ¿Verdad? Vamos a ver que un solo filete, grueso filete o varios ramos también delgados precedentes de acá, de estos ganglios, que son los ganglios simpáticos, sobre todo el ganglio estrellado, se unen a los del neumogástico, ¿verdad? Para darle inervación también al esófago. Entonces, dependen de los troncos simpáticos y, sobre todo, de este ganglio, que es el ganglio estrellado, que le llamo. ¿Verdad? El esófago recibe también fibras parasimpáticas a través del nervio vago y por intermedio de los nervios cardíacos superiores. Ahora, de los cuatro o cinco ganglios superiores simpáticos, parten las ramas hacia el esófago. Las neuronas de las paredes esófagicas son las encargadas también de, pues, ustedes saben, de la parte autónoma que existe en el control nervioso del propio esófago. Las neuronas son de tipo, sobre todo, multipolar, ese grupo no se encuentra también aisladas y van a formar los plexos intermusculares, como hemos visto, o también llamado plexo mientérico. Por otro lado, las fibras mielínicas van a ser terminaciones sensitivas y varicosidades polimorfas. Entonces, acá tenemos, vean, acá están viendo los ramos esofágicos del ganglio cervical, que son estos. Tenemos acá también lo que son los ramos esofágicos del vago derecho. Acá está el nervio laríngeo recurrente del lado derecho. Acá tenemos el neogástico izquierdo, que ya está yendo hacia adelante. Acá el vago derecho en cabeza está yendo hacia atrás, para posteriormente formar esto, que es el tronco vagal anterior, en el caso del izquierdo, y el vago derecho, el tronco vagal posterior, que no se lo ve. Acá también podemos ver los ganglios simpáticos, que forman la cadena simpática. Y acá estamos viendo algunos ramos cardíacos superiores, que también le van a dar la inervación al esófago. Ahora, sabemos que el esófago se caracteriza porque tiene dos esfínters, uno real y uno virtual como tal. El esfínter esofágico superior, que es el llamado faringoesofágico, nos va a brindar el paso de los alimentos desde lo que es la laryngofaringia al esófago. Y este va a estar regulado en el extremo superior del esófago por este esfínter esofágico superior. Está conformado por músculos estéticos. El músculo estriado es voluntario, que es músculo estriado. Y tiene de 2 a 4 centímetros de longitud. Está formado principalmente por las fibras horizontales, que provienen del músculo cricofaringeo. Si ustedes recuerdan, acá lo tenemos. El cricofaringeo está formado por las fibras del constrictor inferior de la laringe. ¿Verdad? Por otro lado, tenemos de la faringe, ¿verdad? Luego tenemos el músculo posterior inferior de la faringe como tal, que a la altura más o menos de la quinta o sexta vértebra cervical, también van a formar parte de este esfínter. Y reciben órdenes desde el tronco cerebral, desde el núcleo ambiguo, a través del nervio vago, ¿verdad? En su rama laringe recurrente. Entonces, a ese nivel, este esfínter se puede considerar un verdadero esfínter voluntario. Lo que se va a abrir, gracias al paso del alimento a través de esta región. Por otro lado, sabemos que los movimientos pedistálicos del esófago son los que van a llevar el bolo alimenticio desde lo que es la región superior hasta la región inferior. Y viceversa también, como pasa, por ejemplo, en el reflejo del vómito. En el vómito, pues el alimento generalmente va en un sentido inverso. Gracias también a estos movimientos peristálticos. Estos movimientos peristálticos se dividen en dos, primarios y secundarios. Los primarios, vamos a ver que son una continuación de la onda peristáltica que se inicia en la faringe gracias a los músculos farincios, tanto elevadores como los constrictores principalmente, que recorre todo lo que es el tramo de la faringe hasta el estómago en aproximadamente 8 a 10 segundos. Vean eso. Y por otro lado, estos son los más fuertes, ¿no? Por otro lado, tenemos los movimientos peristálticos secundarios, que estos se producen si la onda primaria no ha logrado mover hasta el estómago la totalidad del alimento que ha penetrado en el esófago. Vean eso. Estos secundarios se van a iniciar en la parte de circuitos intrínsecos, sobre todo del sistema nervioso-mientérico, y son debidos a los reflejos que empiezan también en la faringe. Luego ascienden por las fibras aferentes vagales hacia el bulbo y regresan al esófago por las fibras aferentes del nervio puloso-faringeo y sobre todo el vago. Entonces, vean eso. ¿Cómo se dan estos movimientos? Vean. Acá, por ejemplo, los músculos circulares están relajados porque el alimento ya ha pasado. ¿Verdad? Pero acá están contraídos. ¿Para qué? Para apretar el alimento y llevarlo hacia abajo. Entonces, funcionan así en caída. ¿No? Cuando un sector se contrae, el otro se relaja para que el alimento pase, llegue acá, y luego este sector se va a contraer para impulsar el alimento hacia abajo. ¿No? Entonces, estos son los movimientos peristálticos que se dan gracias a la musculatura, ¿no? lisa, en este caso, del esófago, como también están viendo acá en la imagen. ¿Ven? Así es como pasa. Se contrae, se contrae, se relaja, se contrae, se relaja, se contrae, se relaja, llevando el bulbo alimenticio hacia el estómago. Ahora, un tercio superior del esófago está constituido por músculo estriado, ¿no? Por tanto, es inervado por el nervio glosofaringe bajo. Mientras que la mayor parte, es decir, los dos tercios inferiores del esófago, la musculatura es netamente lisa y está controlada fuertemente por el nervio vago, simplemente, ¿verdad? A través de las conexiones con el sistema nervioso mientérico. Ahora, existe otro esfínter que es el esfínter esófagio inferior, ¿verdad? Que es el gastroesofágico, ¿ok? En raras ocasiones, la relajación del esfínter no es satisfactoria y produce un quedado que es la calacia, ¿no? Es muy importante. Este esfínter tiene una presión, se puede medir, ¿no? En milímetros de agua. Cuando esta presión excede, ¿no? Lo normal, estamos hablando de la calacia, ¿verdad? Debido a que no hay una relajación satisfactoria que permite el paso del bolo alimenticio del esófago hacia el estómago. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Se va dilatando, se va llenando de alimento esta región inferior, se va dilatando, y crea esa forma característica en pico de pájaro, como se llama el signo de pico de pájaro, que se puede ver mediante, pues, imaginología, ¿verdad? Mediante una radiografía, pues, condición, ¿ok? Ahora, este esfínter suele mantener una contracción tónica con una presión intraluminal de 30 milímetros. Vean eso, 30 milímetros de mercurio, ¿no? O también milímetros de agua pueden medirse. Ustedes van a ver. Ahora, cuando una onda peristáltica, por ejemplo, de deglución, desciende por el esófago, va a inducir a la relajación receptiva también de este esfínter, previa a la llegada de la propia onda peristáltica, ¿verdad? ¿Esto qué quiere decir? Que antes de que el alimento llegue a la parte baja, el esfínter se va a abrir, permitiendo así que el alimento pase a través de este y llegue al estómago. Ahora, es muy importante que este esfínter permanezca también cerrado. ¿Por qué? Para evitar el reflujo. No se olviden que muchas veces este esfínter, pues, vamos a ver que se vuelve deficiente y genera un reflujo, un paso del contenido gástrico hacia el esófago. Y ustedes saben que la mucosa gástrica no es igual a la mucosa esofágica. La mucosa esofágica no está, pues, adaptada para manejar los niveles de acidez que tiene el estómago, ¿verdad? Sobre todo debido al ácido clorhídrico que tiene el estómago. Entonces, esto va a generar problemas en la mucosa esofágica, ¿verdad? Esta es una patología que se conoce con el nombre de ERGE, por las siglas, ¿no? Que quiere decir enfermedad por reflujo gastroesofágico. Y esto va a inducir al cambio. ¿Por qué pasa? El esófago trata de acostumbrarse a la acidez que maneja el estómago y, por ende, trata de cambiar el epitelio de la mucosa del esófago. Esto va a inducir a, pues, una alteración, ¿no? En lo que son las células, sobre todo epiteliales, y esto va a generar la llamada metaplasia de Barrett o el esófago de Barrett. Que, pues, hay que tener mucho cuidado porque esto puede inducir posteriormente a una neoplasia, es decir, a un cáncer, ¿verdad? Un cáncer de esófago. Que, pues, es un cáncer que también es muy común, ¿no? Que se observa en pacientes que han tenido justamente... ¡Nos vemos! Gracias. Como les decía, este esfínter evita que el contenido gástrico pase al contenido esofágico de nuevo debido a que el estómago tiene movimientos peristálticos debido a la mezcla. Lo que se va a realizar cuando este está lleno de alimento. Entonces, para evitar que este contenido gástrico, este jugo gástrico pase de nuevo al esófago, vamos a ver que el esfínter, en este caso esofágico inferior, tiene un papel muy importante. Bien. Eso es en cuanto al esófago. No sé si alguien tiene alguna duda hasta acá. Doctor, disculpe, ¿podría repetir la parte que dijo de las arterias que rigan el esófago, por favor? Bueno, se dividen en principalmente primero tres arterias muy importantes, que son las arterias esofágicas superiores, las arterias esofágicas medias y las arterias esofágicas inferiores. En el caso de las arterias esofágicas superiores, estas son las que van a irrigar el tercio superior del esófago, sobre todo la parte cervical. ¿Verdad? Y pues estas son ramas de la arteria tiroides inferior. Como ustedes saben, la arteria tiroides inferior es una rama, a su vez, de un tronco que tiene la arteria subclavia. Es decir, provienen de la arteria subclavia. Por otro lado, las arterias esofágicas medias o mediales, también como les llaman, pues van a ser ramas, como pueden ver acá, en su mayor parte de las bronquiales, de las arterias bronquiales, dependiendo, ¿no? Del lado derecho o del lado izquierdo, ¿no? Y van a irrigar, sobre todo, la región de, pues, la porción torácica del esófago. Luego tenemos las esofágicas inferiores. Y estas arterias, pues, van a ser la mayor parte de las ramas de la arteria diafragmática inferior y también de la arteria coronaristomálquica o también llamada gástrica izquierda. Y van a irrigar, sobre todo, la última porción del esófago, que sería la porción abdominal. Y aparte también de estas arterias, tenemos las arterias, las pequeñas ramas esofágicas, que se llaman así, ramas esofágicas, que vienen tanto de la arteria aorta como de las arterias intercostales, ¿no? Que van a irrigar también parte del esófago en su recurrido a nivel, sobre todo, de la región torácica. Entonces, todas estas arterias son las que finalmente irrigan a las porciones del esófago, tanto cervical, como torácico o como abdominal. Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, vamos a hacer un pequeño receso, ¿no? De unos 15 minutitos. Actualmente son las 8.55. Nos vemos entonces a las 9, ¿no? 9.10 minutos. Para continuar con esto de la parte teórica, ¿no? En la anterior clase no pudimos accesar debido a problemas de la plataforma. Pero hoy día en la parte de práctica vamos a continuar con la parte teórica, ¿no? Para ponernos al corriente y para evitar que nos atracemos, ¿ok? Entonces, nos vemos 9 y 10 de nuevo para continuar con la parte teórica, para ver el tema de estómago. Hasta luego, doctor. Hasta luego, nos vemos en breve. Hasta luego, doctor. Gracias. 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 Gracias.